Hola, 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 buen día. ¿Cómo les va, Marcelo, Maxi? Bueno, estamos acá, donde en el patio gastronómico Balcarce, 27 y 40, en realidad 40 y 27. Bueno, se viene algo lindísimo para el próximo sábado a las 21. El anfitrión empieza a hablar, después lo presentamos al cantante. Bueno, gracias Marina por venir. Sí, como vos lo decías, estamos preparando con mucha expectativa para este sábado la atuación de un amigo, tanto personal como amigo de la casa, que es Masi Daruch. Después de haber terminado su temporada en Carlos Paz, me comunicó con él y le dije vamos a empezar el 2021 con un gran show. Así que bueno, me dijo que sí, lo le di tiempo a pensar. Lo bien que hacés, porque yo lo dejo pensar y mirá, me deja ir. Igualmente se tomó un tiempo, pero no, pero la verdad que para mí es un placer y va a ser un placer para Balcarce. Totalmente, llámelo a gente para venir el sábado. Claro, porque Balcarce y Zona, porque tenemos gente de Vidal que también va a venir. La verdad que vamos a contar con mucho público, entonces vamos a pedir que a la gente, como no hacemos reserva, que la gente venga temprano. Perfecto. Nosotros abrimos a las 6 de la tarde, no van a venir a las 6 de la tarde. No, no. A las 8, 9, ya puede venir la gente. Perfecto. Y va a haber burbujas, todo bien. Sí, va a estar todo distanciada la gente. Perfecto. Las mesas van a estar a 2 metros, ubicadas cada mesa. Tenemos capacidad para 200 personas, por los protocolos, y la gente no se levanta de la mesa. Solamente la camarera viene, lo atiende y trae su pido. Total, podemos bailar y levantar los brazos, pero no nos levanta. En la mesa uno puede levantar los brazos y se puede parar. Perfecto. No se puede armar una pista de baile. Perfecto. Pero bueno, la verdad que tenemos mucha expectativa y vamos a contar con mucha cantidad de gente. Bueno, buenísimo. Gracias Marcelo, ahora es el turno de Maxi. Maxi, buen día, lo logramos, vamos. Noticias de Balcarce, acá siempre presente, difundiéndote. Mirá el paisaje que tenemos acá, es tremendo, es impresionante. Es lindísimo este lugar. Sí, la verdad que feliz. Sí, lo invitamos a todos, por supuesto, para este sábado a disfrutar de lo que va a ser mi show en este 2021. Acá en Balcarce, el último lo había hecho en el teatro, que bueno, vos estuviste. Sí, por supuesto. La verdad que fue una noche hermosa, muy emotiva. Octubre del 19 me parece, ¿no? Sí, así es. Y bueno, ahora presento acá, un poco para que la gente se divierta, va a ser más cumbia, cuarteto, va a tener un poco de bien bailable para que la gente haga palma, que se divierta. Ahora, como decía Marcelo, siempre está todo sectorizado, va a estar la gente bailando en las mesas, digamos, para que no haya ningún tipo de problema, para que todo transcurra, digamos, en sus causas normales. Y bueno, a meterle onda, a meterle onda a este 2021 que, si Dios quiere, parece que va marchando mejor. Y bueno, tratamos de ponerle la mejor, de ponerle la onda, que mejor podamos de todo corazón. Y bueno, invitar a la gente, por supuesto, a que venga, que se divierta, que se saque un poco este problema, esto que está pasando, que bueno, que nos agarró tan desprevenidos. Y nada. Y rompamos el mito de que nadie es profeta en su tierra, por favor. Vamos a divertirnos. No, 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 profeta, no. Yo soy agradecido a la gente, obviamente, siempre agradezco a la gente que me demuestra su cariño. Y uno va cosechando lo que siembra, digamos, todo esto que me está pasando ahora. Es algo que se viene sembrando hace mucho. Hace mucho, por supuesto. Y bueno, por suerte, viste, se están dando las cosas y la familia acompaña. Y bueno, feliz. Estoy feliz porque es un momento hermoso que se está viviendo. Con proyectos personales luego de tu temporada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es lindo compartirlo con la gente de mi ciudad, de mi balcarce querido. Así que, bueno. Bueno, en la próxima te invito para no desenfocarnos de lo del sábado, para charlar un poquito de lo que fue de Carlos Paz y puntualmente todo lo que se viene a nivel solista. Así es. Dejame aclarar. Por supuesto. Entrada gratis. Sí. Entrada gratis. Va a haber una caja en la puerta de entrada que la gente puede traer un alimento no perecedero o puede traer útiles escolares. Ah, genial. Todo va a ser donado al merendero Doña Norma. Así que, nada, mandarle un beso a esa gente que trabaja tanto y a otra tanta gente que trabaja que ya en algún momento también estaremos colaborando, por supuesto. Porque también de eso se trata también, de ese poder chiquito que tiene uno de poder por ahí convocar algo de gente o de que la gente te siga, de utilizarlo también para otros. Por supuesto. Ser puente, ¿no? Sí, sí, porque aparte le hace bien a uno también y es hermoso. Así que, nada, agradecerte, Marina, por la nota y un beso grande. Bueno, genial. Lo mejor, nos vemos el sábado. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.